El artículo 54 especifica que concentraciones, manifestaciones y movilizaciones públicas deben de ser conformes a la ley. Y desde la época, por lo menos, de Doña Violeta, Jaime, los gobiernos, las personas que han manifestado en contra de los gobiernos, siempre han tenido la obligación de ir a solicitar un permiso antes de marchar o de manifestar, y además de poner una fianza por cualquier daño que se le pueda hacer a negocio privado o a instalaciones del gobierno, buses, etc. Entonces, lo que voy a decir es lo mejor, pedir el permiso, inmediatamente divulgar si se le concedió o no. Y quiero decirte una cosa, el tema de la marcha y los permisos me lo plantearon a mí en Washington, en una reunión que tuve, que te lo he comentado con el Consejo de la América, y entonces yo le pregunté a varios ahí, ¿y aquí en Washington se puede tener una manifestación, una marcha sin solicitar permiso? Y me dijeron que no. Entonces, esa es una cosa que se hace en todo el mundo. Tenemos que tener eso claro, no podemos quedar ciegos si somos promotores del Estado de Derecho. Así es. Es una de las cosas que estamos buscando. O sea, si queremos que ellos se respeten la ley, nosotros también tenemos que respetarla, pues.